Hola, buenos días. Mi nombre es Alonso Martínez, soy uno de los socios de la empresa de Luis Martínez López y Otro, que nos dedicamos a la fabricación de remorques agrícolas y remorques de velocidad y algún tipo de apero de labranza. Nos encontramos aquí este año en la feria ofreciendo uno de los productos estrella nuestro, que es el remorque para coche con grúa autocargadora. Y también tenemos que decir que estamos al día de hoy con todas las normativas nuevas en publicación de remorques agrícolas, que salieron hace dos años, con actualización de homologaciones y nada más. Aquí estamos para el hotel de Tierra y que tengan buenas ferias.